Maipú obra con sentido es el título del libro que refleja en 169 páginas la gestión de los ocho años de Alberto Undurraga al mando de la alcaldía de Maipú. Acompañado por sus familiares y altas autoridades del país, se presentó el texto editado por la editorial Mandrágora, el cual da cuenta de las nueve obras que enmarcan el crecimiento y desarrollo de la comuna de Labrazo. Entre los expositores estuvieron el expresidente de la república Ricardo Lagos, la directora del Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú María Luisa Rivera, el expresidente de la FEUC Giorgio Jackson. Además, el evento contó con la asistencia de la madre de la expresidenta Michelle Bachelet. Un punto de encuentro entre los expositores es que las políticas públicas implementadas en la comuna puedan ser imitadas como un modelo de sociedad para todo nuestro país. Para quienes deseen conocer más a fondo el contenido del texto, se llevará a cabo una segunda presentación durante la primera semana de octubre exclusivamente para los vecinos de Maipú. Ustedes escucharon lo que yo dije, creo que es un muy buen libro, porque plantea muy bien el desafío de políticas públicas a nivel de ciudad, pensando en un país. Es un gran aporte, pero muy contento de haber participado en esta actividad. Sí, mira, quisimos reflejar en este libro las obras, pero el sentido que hay. No es una cuenta pública, no está todo el detalle, cada una de las obras. Pero hay nueve capítulos que la verdad que reflejan lo que hemos hecho y lo hemos hecho en conjunto con la ciudadanía, en conjunto con un equipo grande de funcionarios, de lo cual nos sentimos orgullosos. Estamos con ellos haciendo realidad, si es problema el vecino, es tarea nuestra. Estamos con ellos haciendo la política, el abrazo, invitando a otros a construir entre todos el Maipú y el Chile que queremos. Y estamos también colaborando, haciendo ciudad justa, construyendo y haciendo la nuestra ciudad justa. Son tareas que se ha avanzado mucho, requieren hoy día también una mirada nacional y por eso mis convicciones desde Maipú, convicciones también para Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!